Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué tipos de maltrato animal existen y qué hacer en caso de presenciar uno? Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Las mascotas son una gran compañía para el ser humano. Pueden llegar a ser parte importante de la familia. Al tener una mascota se puede lograr tener lazos duraderos con ellas y convertirse en un amigo fiel. Sin embargo, en ocasiones se ven expuestos al maltrato por parte de sus cuidadores. Cuando se tiene una mascota, ésta debe recibir un buen trato como por ejemplo, tener su comida, agua, un hogar, un lugar donde pueda dormir y un ambiente adecuado donde pueda crecer y sentirse seguro. Además que le demuestran cariño y amor. Aunque esto es lo más común, hay ocasiones en las que no lo recibe, sino que al contrario vive de una forma no adecuada. ¿Cuáles son los tipos de maltrato animal directo? Existen muchas formas de maltratar a un animal indefenso y podemos mencionarte las siguientes. Número 1. No recibir comida ni agua. Esto es considerado un tipo de maltrato directo, ya que su cuidador omite por completo sus necesidades básicas. Al no tener cómo alimentarse, el animal empieza a enfermarse, sufriendo desnutrición y deshidratación, que podría ocasionar en casos graves un desenlace fatal. Número 2. No darle un lugar adecuado para vivir a tu mascota. Si el lugar en donde vive se encuentra sucio o no se limpia constantemente, será un lugar lleno de bacterias, desechos y suciedad. No será adecuado para que una mascota haga su vida cotidiana. Número 3. Cualquier agresión física que reciba, sea esta por ignorancia o por intención directa, ya que afectará la vida de la mascota de manera física por heridas o secuelas que pueden dejarle de manera psicológica un trauma, por lo que lo hagan vivir con miedo o ser agresivo hacia los demás. Número 4. Abandono de la mascota en situación de enfermedad. Ya sea dejándolo sufrir por un largo periodo de tiempo o por no llevarlo a un centro médico donde reciba el medicamento y la atención adecuada, tomando en cuenta que su cuidador es responsable de su bienestar físico y psicológico. Número 5. El maltrato indirecto. Tiene que ver con terceras personas que ven acciones negativas y perjudiciales en contra de cualquier animal y no hacen nada al respecto. La indiferencia que puede tener en cualquier individuo ante un hecho violento es injustificable, y más sobre alguna mascota. Este tipo de persona, al no actuar en defensa del animal atacado, se verá involucrado de forma indirecta, siendo parte así del problema y no de la solución. ¿Cómo actuar en caso de conocer algún caso de maltrato animal? Cuando una persona sabe de algún caso violento contra un animal, la mejor forma de proceder es denunciando al atacante. Debe dirigirse de manera inmediata a las entidades protectoras de animales. Es importante recordar que todo abuso contra un ser vivo es penado por la ley. La justicia se encargará de poder ayudar y rescatar al animal del entorno nocivo y descuidado, para que en un futuro pueda encontrar un hogar adecuado y así vivir sanamente y feliz. Esperamos haberte ayudado a conocer qué hacer si presencias un maltrato animal. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.